La degradación del medio ambiente en Paraguay llegó a niveles inimaginables, poniendo a especies importantísimas en peligro extremo y al ecosistema mismo en total desamparo. Paraguay cuenta con leyes que regulan el uso de los bosques. Este es el momento de revertir esta historia antes de que sea muy tarde. Este es el momento de recomponer parte de lo perdido para las futuras generaciones. Sin bosques, no hay vida. Gracias.